Así como hubo este cambio en pasaportes, algunos diputados específicamente del oficialismo esperan que el presidente Luis Abinader, a partir del inicio de su segundo periodo de gobierno, realice otros tantos cambios que son necesarios para un mejor funcionamiento del Estado. El próximo 16 de agosto el presidente aparezca con 21 ministros y ministras que realmente sean intachables, que digan ese es el paso a seguir. Yo siempre soy un abanderado de los cambios, yo estoy de acuerdo en que se mueva la cortelera, en que vengan nuevos funcionarios, hay muchos que lo han hecho bien, pero nadie es imprescindible, otros lo pudiesen hacer mejor. Pero particularmente, yo tengo una posición que un funcionario no debería de durar más de cuatro años en una misma posición.